Sean bienvenidos al vlog de Kika. Les cuento que hace unos días estuve en el festival de Día de Muertos, que se celebra cada año, en el centro de Tlaquepaque, y yo quise aprovechar para llevar pasteles. No los preparé yo, los compré para revender. Otra de las cosas que quería ofrecer fue pan de muerto relleno, pero resulta que no encontré. Como ya tenía el tiempo encima, se me ocurrió también comprarlos ya hechos y nada más comprar los rellenos. Y uno de los rellenos fue la Nutella. La cosa es que no imaginé que ya no iba a encontrar. Pues me vine a casa con mis Nutellas porque lo compré en paquete de dos. Sí la comemos en casa, pero sigue siendo mucha. Pensé en hacer algunas recetas que lleven Nutella. A mí me encanta. Y pues bueno, como ya saben que yo hago estas recetas para negocio, voy a estar haciendo en este tipo de molde para rebanar y poner en bolsitas de celofán. Entonces, pues acompáñenme a ver cómo se prepara. En un bowl ponemos 4 huevos a temperatura ambiente, una cucharadita de vainilla, 125 mililitros de aceite, del que tú quieras, 150 gramos de azúcar y 125 mililitros de yogur natural. Puedes utilizar también griego. Vamos a mezclar hasta integrar muy bien. Este procedimiento también lo puedes hacer con tu batidora. Ahora vamos a cernir 270 gramos de harina de todo uso junto con una cucharada de polvo para hornear. Cuando la mezcla luzca de esta manera, vamos a necesitar 150 gramos de Nutella. Yo lo metí unos segundos al microondas para que quedara con esta consistencia y vamos a integrar muy bien. Si lo quisieras con un sabor más intenso a Nutella, pudieras agregar hasta 250 gramos. Yo voy a estar utilizando estos moldes y si tú quisieras pasar a uno solo, el tiempo de horneado sería diferente. En mi caso, se van a ir a 180 grados centígrados durante 35 minutos. No sé si a alguien le sirva este dato, pero si tienen una estufa como la mía, le pongo en el número 2,5 y aparte tengo un termómetro que es el que me ayuda a ver que está exactamente en la temperatura correcta. Chéquense lo esponjadito que quedan. Miren, la idea es esperar a que se enfríe por completo para entonces pasar a estas bolsitas de celofán. Miren, yo ya tengo esta bolsita con Nutella y lo que quiero hacer es ponerle Nutella en la parte de encima. Esta es la opción que puedes presentarlo así. Y mira, yo tengo esos capacillos que están grandes, entonces lo que voy a hacer es servirlos así y ponerle la Nutella así. El dulzor que tiene este panqué es muy ligero, entonces el ponerle la Nutella no va a hacer que quede empalagoso, que va a quedar muy rico. Y bueno, yo espero que les haya gustado esta receta y si lo preparas, etiquétame en mi cuenta de Instagram, me encuentras como el blog de Kika y nos vemos en un próximo video.